bueno como habíamos dicho que hoy empezamos con el tema de acomodar las maquinarias pero antes de todo eso te toca colocar los hilos en un lugar que obviamente bueno le vamos a colocar ahí dentro de la granja pero caco me terminó diciendo que tenemos un terreno acá que está dentro del mismo predio eso es que está como que se hay sin usar y tampoco lo vamos a usar con nada entonces para no llenar tanto ahí no está la granja vamos a montar acá en este mismo lugar van a ser los acá caco va a colocar lo que es el tema de todo lo que son los hilos todo lo que sea cosecha creo que sea grano vamos a adornar todo esto para poder guardar todas las cosechas seca con pesa cuando quieras él se quedó quietito de arriba yo creo yo creo tipo bien acá al medio puede ser el medio con la cola al medio esa cosa que llegamos descargamos tenemos toda la vuelta para dar volver parece que tipo ahí podría ser si no con una punta tipo que nos habilite la pasada igual tenemos luz hay luz abundante que nos habilite la pasada de poder salir no sé proba anda probando y a ver cómo qué te parece cómo podría quedar yo voy mientras voy a ir descargando acá el 111 ok si es que puedo no porque porque nunca puedo bajar la nunca podría el cartón como lo abriste o yo no lo puedo abrir nunca jamás con el mouse si pero con el mouse seleccionando el segundo remolgue o el tractor por así decirlo salud 3 te tiene que dejar una extender braza de la duda hostia ahí ahí va como loco ok ya está ya lo acomodaste? si después del nivel ok voy a descargar esto acá que quede por ahí ahí está hay un trastor venite ya con ese trastor si querés si si estoy llegando a buscar ya podemos ir acomodando un poco yo creo que las cosechadas las dejamos en un lado vemos no sé hay que traer semillas tranqui no tenemos semillas ninguna wey vamos a sacar esta vamos a sacar esta hostia escuchame eh estos estos querés dejarlos tipo acá no sé vamos llenando los galpones más cercanos y vemos después vemos todo lo que es arado y todas esas cosas todo junto lo que es arado y todas esas cosas todo junto tus no está dejando el arado ya! está acá ok, llegó por allá entonces no, no, no es el arado es el... o sea, deja por ese lado si, el arado deja por ese lado ahí anda completando esos lugares dejamos todo lo que es para trabajar la tierra lo dejamos ahí puede lo que sea pulverizadores hay que comprar pulverizadores hay que hacerse acuerdo de eso ya, ya, ponte al lado ya, ya ponte al lado ahí, ahí tiramos los tractores apá, le tiramos mucho solo los tractores la cosecha ahora va en otro lado mierda, carajo que hago, los pongo en fila o pongo uno al lado del otro ese es el tema, por eso me quedo para acá yo a mi me atarían los los que tienen motor ok, dale estos los ponemos acá al lado entonces no hay problema pega arriba wey? no, no pega arriba ah no, si pega arriba si? seguro? si no, no pega arriba ahora no contra las esquinas si ah bueno, obvio contra las esquinas obvio no 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 nunca pude solucionar el tema ese de la vuelta del teclado de las ruedas va nunca te juro no 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 pero esa o la no de ultima si no entra de ese cacu metemos uno de estos en el medio y te arrimas para este lado que no me entra con el chofer que es verdad me acordé de algo me acordé de algo que? si 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 el taller papi esta el taller ahora lo vemos lo ponemos ya traigüel o lo queres dejar aca? lo queres dejar aca? mierda hijo de puta escuchame lo que es camiones remolques queres poner todo asi para este lado tambien o queres llevar tambien para el otro lado? primero acomodame el cabello eh las cosechadoras esta la cosechadora no se donde la quiere dejar lo vas a tener y metemos el chat la cosechadora la cosechadora no vamos a dejar el peine en un costado bueno veni para este lado voy voy o para aquel lado como vos quieras para donde vos te quede mas lindo donde vos quieras lo mismo ok ok vamos a tener todo bastante juntito si no hacemos muy dispara ok o para allá dejamos los peinecos tan alambrados estaremos para adelante si es que no choco bueno toquecito carrero yo creo que a esta la viene pronto y una en cada parcela man una en cada lado una en cada lado si son muy grandes para estar ok 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 rompe las bolas ok 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 pronto bueno que nos queda los camiones si van de aquel lado todos los que sacan bien remolques y todo lo que usemos ojo acordate que viene la caña de azúcar ajá hay que dejar un espacio para capaz que aquellos alpones que están allá de aquel lado dejamos todo para lo que vendría a ser la caña la maquinaria los remolques todo camiones todo y acá de este lado tenemos acá y tenemos acá mira acá tenemos este lado también si podemos meter tractor pala todo eso acá y dejar si el tema que trae para acá ese remolque ponelo acá a donde acá 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 bajo techo acá hay somos como 80 tractores andar en medio no seas tan hijo de puta o dos tractores en medio de la parcela boludo si son tres tractores tres tractores boludo somos son tres si da no importa eso no pero van que haces parado no me gusta bueno ok para acá los saco ahí si para acá vienen para acá los de seguro vengan los camiones también no 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 esto es más o menos para llevar un orden para luego saber dónde guardar cada cosa y no tener todo esparramado por todos lados eso 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 no 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 pronto acá está estoy pensando acá yo traigo al pono o se lo va a llevar el tema a la caña si acá yo si pane lo que costó vos que cosa grande ch Esto es lo que cuesta No sé por qué carajo No sé por qué carajo más esto Buah No sube Sube, sube Están las nubes No sube, no sé por qué, boludo, no sube A ver el chulo puede hacer levantar Para que active el hack Ay, para este camión Acá ¿Los camiones van acá? Los camiones no pasan acá No, no pasan por el rompeviento No entra El mío no entra acá A no ser Opa Tampoco No entra O sea que este camión acá no puede ir Tiene que ir los jalpones de aquellos grandes No importa porque lo meto a la cosechadora O sea que este camión queda ahí ¿Falta venir un tractor o me parece a mí? Sí, está enganchado Ah, está allá Está enganchado Yo vamos para allá al frente Acá se fue Al lado de la cosechadora Claro Acordate que hay que meter los remolques también ahí Son dos Ah, te has razón Por eso tío Pa, vamos a estar años haciendo eso Pa, yo sé años que no me dejo un vitrín, boludo No, pero la tía me no era No, yo me voy a morir Pronto Esto está Aquí yo está Organizado estaría Falta tu camión Que tu camión está allá a lo lejos Tirado Este se va igual ahora Se va para el taller ese Este se va para el taller Igual lo vamos a dejar por ahí De última tu vitrón lo podemos traer con el 111 El 111 lo va a cinchar Lo cincha, lo ha sido Lo cincha, lo cincha, boludo Yo me tengo que Voy a traer el forestal también Va, eso Hay que traer varias cosas todavía Va, te lo dejé al lado de tu casa ¿Verdad? Dejalo por ahí ¿Dónde está? Mirá dónde te lo pone Acá, boludo A la cosechadora Están invertido Yo no sé para qué lo guardamos Si vamos a ir a buscar los vitrenes Dejá de ir porque es más o menos para tener una idea de cómo va a quedar ordenada la granja O sea que acá tenemos camiones en este galpón van a ir De seguro acá podemos meter Kaku Mirá Un vitren Dos O sea, un vitren acá pegado Otro vitren acá pegado Con los dos medios al medio Y los camiones adelante O sea, sin problema A ver no me gusta que las ruedas pisen en cerca Al medio, blu Acá No sé si Acá lo metemos O sea, acá entramos bien Bueno De aquel lado deja Acá tenemos el carretón De este lado tenemos los arados Tenemos Uy, tenemos que ir acá al callo todavía Tenemos que ir a buscar cal Sí Hay que armar un galpón de cal Para guardar la cal que traemos Bueno, ya veremos Allá abajo donde están los hilos Sí, vemos Usamos algunos Es que yo tengo los galpones Los galpones que habíamos instalado en el otro Total, para cargar la cal Ya sabemos que tenemos una cinta Y que podemos cargar automáticamente Así que Sí, igual Lo podemos ir a suyo O si no, vamos Si no, vamos ¿Dónde está el silo? Allá Es que armamos ya algo Dónde está el silo, allá Sí, armamos Ahí armamos cal Semillas, todo eso Ok Acá En estos tres galpones acá Tenemos que dividir La maquinaria, camiones Y todo lo que sea La maquinaria forestal Sí, sí Y lo que es la maquinaria De la caña de azúcar En estos tres galpones Se tienen que entrar las Las dos Lo que es forestal Y lo que es azúcar Ajá Tenemos que colocar los portones ahí Que eso ya lo vamos a hacer En breve Hay que colocar los portones acá Los portones allá abajo Está bien Me voy a ver los silo Voy a mostrar los silo Gaku Si querés venir Ok, vaya Estoy corriendo Como un hijo de perra No, pero tú Trasládate No, no, no No Voy a correr O sea que yo creo que hasta ahí Vamos bien Sí Gracias ¿Qué nos queda comprarnos ahora? ¿Qué van a cargar? Los remolquios forestales La maquinaria forestal Y ¿Tragar los bitren? Hay que traer los bitren Hay que traer Uh, hay que traer todo Y Y O eso no todavía ¿Lo que? Los que están Eh Al frente de estalla Los cañeros Ah Los cañeros ya viene Ya traemos todo Y ya después ya empezamos A vivir por Ya Pero ahí No, o sea Nos mostramos Uh, mirá Qué bueno quedó esto Esto quedó espectacular Mirá Marca una Una luz roja Una luz Muy bueno Ahora lo que podés hacer Kaku Si querés es Instalate un galponcito Por acá ¿Otro más? Chipe Instalate un galponcito Escucha Viste que hay galpones Instalate el más chico Que es para guardar un poco de cal No es para No pisamos Wow Y un meter acá Contra una punta Que yo lo que voy a hacer Es traer la La pala La pala La pala mecánica Ya queda acá abajo Uh, juh Ah Instalate uno Que yo voy a buscar la pala A ver ¿Dónde está la pala? La pala está Al lado del frente Justito Ya la llevo para allá Ya queda allá Y acá nos queda un espacio libre No me gusta que sea articulada Pero bueno No te gusta nada No, no soy fanático de la articulación Esta tiene Acá te podes subir No sé Creo que sí Creo que sí, ¿no? Debe quedar parado Pero te subís Hay muchísimo por hacer Demasiado Yes Ese galpón no era Pero está Ah, pero acá Metí todo Sí, pero era el otro El que es cerrado El que tiene puertas Este es más lindo, ¿no? Está listo Yo por los días de lluvia Viste que estamos arriba del barro Pero que se va a deber Bueno, los pavimentos, pa Los otros ya vienen con piso y todo No, otro no, Ney Viene con piso y puerta, boludo Cerrar la puerta No, no, si los otros no vienen con piso Y si el que tenía monotra granja No tenía El que tenía monotra granja Tenía portón corredizo Y tenía piso No, Ney Bueno, hacemos así Pone el del portón corredizo Así que es No sé Podés ponerle Bueno Lo vas a dejar abierto Dejalo abierto Como vos te guste Sí Está, ok Dejalo abierto Dejalo abierto Sí, nadie va a venir a robar Ahí está Pues inventá ahí un poco Cuidado Sí, pero yo trabajo sucio Ah, si a vos te salí Ahí está La pala ya la Pepe Pepe la cular Listo La pala ya que queda acá Ahora sí Yo creo que ahora Ahora ya Ahora se va apareciendo Nego La granjita Joder Qué montaña Tenemos todo acomodado Tenemos los hilos Tenemos El galpón para la cal Yo creo que ahora Lo que queda, Kaku Es Irnos Kaku, tengo retorno ¿Bueno? Sí Se escucha un retorno No sé por qué Se escuchaba No sé Eras vos No, no Kaku Podemos ir finalizando por acá Ya me parece que ya hemos hecho demasiado por hoy Ahora lo que vamos a hacer es Sushiná primero el tema del retorno tuyo Te escucho el retorno ¿Todavía? Sí No importa Ahora lo Sushiná Tenemos que Bueno Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué organizamos para el próximo capítulo Porque tenemos muchas cosas para traer Muchas cosas para hacer Y es todo un pedo Y en fin Cerramos este por acá Eh... Kaku, ¿tenés algo para decir? Real hasta la muerte ¿Viste? Listo Kaku dijo Real hasta la muerte Nada más ¿Algo serio? ¿Nada serio que tengas para decir? Que... Quiero me cambió en tonel Ok Ah, es verdad Le voy a cumplir ese sueño Que me tiene un podrío Creo que desde que lo compró Me viene con lo mismo Quiero cambiarlo Quiero cambiarlo Quiero hacerle Quiero dejarle hacer Y pa, pa, pa Y me tiene Podrío